Oye, loco, piratería, loco, ¿pa' qué compré lo más caro si lo tengo baratito, loco? Oye, 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 loco, mávetela ahí. Oye, a mí no me importa que tú te hagas tu taronito, que así tú bien doble, que así baila. Tú muévete de ahí, loco, que no vendo los nuevos, mano. Tricky flow y multi flow, loco, ya nos queda, palomo. Oye, palomazo, oye, mamá, ¿y tú no esperas, eh? Pero muévete, loco, muévete, muévete, que esa, esa vaina que tiene un go, ese sí que tiene un go, que es un gordo llamado, este, papacachi ese. Oh, farinachi, loco, farinachi. Oye, mami, oye, oye, chula, oye, chula, mami, oh, ese cuna, lén, mami. Oye, los nuevos aquí, palqui, loco. Hey, JB, you know how we do. Gangsta, papá. Tell Henry. Pero va a cara el mixto. Ay, este es el último capítulo, papá. Lo saben. Voy break pa' nadie, como te lo estoy diciendo. No, 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 no. Tranquilo. Yo te hago la gala. Ay, bote pa' lo tuyo y no comas miel de apay. Bote pa' lo tuyo y no comas miel de apay. Yo te hago la gala. Ay, bote pa' lo tuyo y no comas miel de apay. Ponte pa' lo tuyo y no comas mierda, bye Ponte pa' lo tuyo y salió tu comedia Ocho cabrones roncándome con letras de intermedia Yo soy el dueño de una fucking enciclopedia Tengo mucha librería, tengo mucha feria Y ese hito te quedó cabrón Pero yo escuché a Polaco en ese mismo flow Y ador, no me veré coger y gira el gordo de amor Ya estoy cansado de bajar y te pide muerda Me di cuenta que soy mejor que tú ¿Quién es el dueño de esa letra? No creo que sea usted el mejor mío ¿Cuál es la actitud? Usted no escribe mamabicho, esto es son de yabu Se le nota sin beber, tal es que se te talento Son fanáticos o cuantos, se te adora, es puro excremento En esto el nube es demasiado, usted es violento Yo no mato a sangre fría, yo no tengo sentimientos Te quitas a la buena o termino tu carrera Todos contra mí, papi esa es buena Ellos querían candela Esto es más fácil que darle con una mano a la pera Hey, contesta una pregunta Si usted no hay nadie quiere, solo quien te sigue ¿Por qué te asusta? Yo tengo claro que mi firma es lo que te frustra Y verme progresando de disgusta Papi, así yo vivo a diario La definición perfecta de ser un musicario Escogiste los peores que le meten en tu barrio Vamos a ser real, esto y yo tengo varios Y yo ronco porque estoy al día Hasta en my space Cojo más cola y que toda tu compañía Yo no te iba a musicar No, yo en la sangre fría Lo más grande que tú has hecho son las patas de la leguana Agarra, ponte palo tuyo Y no coma miel de at�� gives me Tutte palo tuyo Y no coma miel de atab diviva Yo te bailo Ay, ponte palo tuyo Oye, loco, pero mira a este, a tener lavaro la cara con mi ajo, eh Mira, chino, usted sí que sí, habla primero mil días después te la come, loco Oye, palomazo, tú te adoro Corre llegando al alumno sin confidencia Multiflow es el récord haciendo la diferencia En esto soy de cali, creo que no tienes potencia Eres una eminencia, se agota la paciencia No huele, bicho, estás hablando, te la buscaste sin clemencia Cállate la boca, se la vacía, se la ponte, tipo no valga nada Dile que en este respeto se basa en la calle Cuido que no falles, no quiero detalle, no tienes ensayas Si tú eres el dueño del valle, le dé la vuelta Y el casi ganador en el yo no ve Aguanta boca, yo sé que tú eres un soca Retírate o te toca, tú en letra tienes boca En Pifa y en la troca Enemigos en Puerto Rico Enemigos en Cande Enemigos en North Philly Enemigos en la calle Siempre en el metro Multiflow Es el récord ¿Qué crees? ¿Qué crees? Sí Yo me di cuenta bien que aunque se lo mama tanto al Jenny que hasta le montó un show Lo envidia tanto que hasta el Corita le quitó Mamabicho, tú no sabes que al Jenny lo botó Jócate unos cuantos pernejitos, di que pa' tirar Seré lo del amor y eso lo hacen los cobardes Soy de aguadilla Cuando la saco pa' zumbar y represento a todos los puertoricos, voy a dedicar La canción va a todo aquel que no echa pa'lante La tira era elemental que tiraron, era pa' él y pa' los de él Tú sabes que tenemos cuenta pa' joder Y sigo siendo de los de él Ignorante, vive lo que vivimos primero Fronteando con pistolas en video No seas el postero Aquí ningún alma te va a salvar Trata de rocar menos y cantar más Ey, Euchino Si eso es lo mejor que este cabrón puede hacer en dos meses y once minutos Papi, tu problema es serio Suéctame más, dame más huevo Primo, ¿qué está pasando con toda esta vaina, coño? Vainita con dos tonos Primo, llegué a mi cadena, mi cadena, coño Primo, primo, primo Olí, gustai, loco